Música Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, pero en este video muy épico para indicarles este gran detalle Y si chicos, acorde a información recién obtenida por moderadores del extranjero Se nos han indicado novedades que llegarían con el nuevo quinto aniversario de Free Fire Que se prevé que esté llegando para entre los meses de julio y agosto del presente año Chicos, comenzamos viendo esta imagen la cual nos indica un nuevo evento filtrado El cual sería Festival Evolutivo Donde su propósito es que traiga de retorno las skins evolutivas de sistema de colores Es decir, en este caso la skin de Cobra y la de Buya Pero la del lado derecho que es una skin que ahorita no ha llegado a ninguna región Pero si existe porque está en los archivos del juego Pues se prevé que igual sería una skin evolutiva, ¿verdad? Claro que en este caso puede que sea la skin de Revolución 4.0 Puede ser ya la tercera skin con sistema de colores que está 100% confirmada Pero bueno, ese es el propósito de este evento Obviamente regresan cosas súper antiguas O no tanto antiguas, sino muy anheladas por la comunidad Como la bufanda tribal Esa mochila que la TAM no ha llegado Los tenisastros, etcétera Premios así muy pedidos por la comunidad con mucha demanda, ¿verdad? Pero bueno, el otro evento vendría siendo Festival MP40 Donde pues se prevé que estén llegando Pues varias MP40 las más usadas, las más fuertes dentro del juego Que al momento pues sabemos que la MP40 cobra La MP40 Poker Y la MP40 Espada Dorada Pues de Incubadora, ¿verdad? Sí chicos, también se ha confirmado que estén llegando eventos de armas No precisamente de que todas sean evolutivas en un mismo evento Sino que se ganan mezclas de armas de Incubadora Y armas evolutivas como tal, ¿verdad? Tal cual iniciando la MP40 evolutiva Y las otras dos como Incubadora, ¿verdad? Pues sí chicos, les repito Esta información fue obtenida de forma oficial Ahora bien, siendo específicos Por medios de la Argentina, Indonesia y Europa Que han indicado esto Esta información la han visto filtrada En los archivos del juego Y como les vengo diciendo Es ahora por el nuevo aniversario Free Fire Que se prevé que estén llegando esos eventos a nivel global Pues nada chicos, ¿qué opinan de esta épica novedad? Y le den 1 al 10 ¿Qué tan ansiosos están de este evento, verdad? Bueno, nada chicos Pues aquí yo quiero corto para indicarle esta novedad Te pico like, dos mañana con video e informativo Bye